El código naranja 31, si nos queremos ir metiendo. Ah, porque es de prueba. Pues vamos a meternos. Que falta gente. Actualizado. Yo que sé que me estás diciendo, tío. No sé, es que me ha dicho aquí. La primera, naranja 31, porque es de prueba que falta gente. Vamos a salirnos tú. Bueno, hablaros un poco de Juan Carlos. ¿A qué se dedica Juan Carlos profesionalmente? Y bueno, pues ahí estamos luchando y peleando. Me choca que tienen una empresa un poco tiempo ahora en la ciudad. Y me choca que tienen una empresa y habiendo estado tan vinculado a la ciudad de Plasencia, no te vea por los carteles ni por nada de un acto publicitario. Bueno, pues eso la culpa la tiene el que lleve el tema de la política. En estos momentos no ha picado la puerta donde tenía que picar. ¿Está escuchando, espera, a sus visitadores en breve? No hay problema. Bueno, Álvaro lo sabe perfectamente. O sea, conmigo puede contar para lo que necesite. No hay ningún problema. Nunca me ha llegado a mí nada negativo tuyo, la verdad, sinceramente. Bueno, pues eso es bueno, hombre, eso es bueno. Bueno, Juan Carlos, ¿tú jugabas a fútbol? ¿Llegaste a ser fútbolista? A ver, yo jugué lo que son todas las categorías inferiores, desde Benjamines en la escuela de Uruguay Cochero hasta juvenil. En juveniles, cuando terminé, pues me quedaba prácticamente un año, me fui a estudiar a Salamanca y empecé a jugar en la residencia donde jugaba. Ahí había un compañero que jugaba también en un equipo ya federado en Salamanca que se llamaba el River y empecé a jugar con ellos. Su entrenador me vio cualidades o me vio posibilidades y me mandó a jugar al Salmantino. Tenía un contacto allí y empecé a jugar entrenando en el Salmantino. No llegué nunca a jugar con ellos porque, bueno, en un entrenamiento tuve un golpe en la rodilla, bastante importante, años atrás había tenido también una lesión de rodilla y, bueno, pues decidí colgar las botas por los libros y creo que fue lo más acertado que pude hacer. Bueno, explícanos un poquito cómo se produjo tu llegada a Ciudad de Plasencia. Bueno, porque mi llegada a Ciudad de Plasencia surge por un grupo de amigos, que jugábamos juntos al Fútbol 7, al Fútbol Salam, y entre ellos estaba Arturo, que le entrevistaste ayer, David Salgo y otra serie de jugadores que iniciaron en él. Bueno, pues empezamos con la idea, surgió el que se creara el club y, bueno, pues ahí fue cuando empezamos a fundar el club y a crear todo. Lo bueno que somos 60 y pico, no sé. Digamos que de esa amistad que teníamos y de ese grupo de jugadores que había, que era lo que se quedaba en el barco y a sitios pequeñitos, y bueno, pues a mí, porque en el afán de aportar, lo veamos todos amigos, pues empezamos con ello y entré en Ciudad de esa manera. No fue nada, no hubo nada de especial tampoco. ¿Alguna experiencia que tú guardes con especial cariño de esos momentos de la creación de Ciudad de Plasencia? Bueno, pues mira, tengo mucho y muy buena. Creo que todo, o sea, todo hay que remontarse. Ayer Arturo hizo una exposición muy buena de cómo comenzó todo y tal. Y hay un hecho que creo que es fundamental y yo lo recuerdo perfectamente. Y es que hay que darse cuenta de que David Salvo, que fue el que tenía la idea y todos le secundamos. Y me dicen mucha gente, dice, ¿tú hiciste muchísimo por el ciudad? Pues sí, pues haría mucho por el ciudad. No digo, no os voy a decir que no. Pero el que verdaderamente tuvo la idea fue él, no fue nadie más. Y era una idea que él la propuso, la tenía, no la había expresado en alguna ocasión, pero él entrenaba la escuela de fútbol barcochero a los juveniles. Ese equipo juvenil consiguió el ascenso a la división de honor. Cuando hablamos de la división de honor juvenil es que, al año siguiente, a Plasencia iban a venir a jugar equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Elixir, el Rayo Vallecano, el Getafe, el Móstoles, Leganés, Albacete, el Kelme, el Hércules, Alicante. O sea, estamos hablando de equipos juveniles representativos de lo mejor del fútbol nacional, ¿no? Y naturalmente, David Salvo quería seguir en todo. El problema es que no llegan a un acuerdo, David y los hermanos Díaz, que eran los que llevaban la escuela de fútbol barcochero, y en ese momento, David quería entrenar al equipo y que alguien le pusieron el carné para que él pudiera entrar. A David le querían hacerse el otro entrenador, y con su ayudante o tal, y él no aceptó esas condiciones. Y recuerdo que estábamos en la isla una noche, y llegó más cabreado que tal, y bueno, pues... No, no, yo... Si vengan aquí, cuando les digo algo con mucha goce, bueno, bueno, estamos ahí todos los amigos, pues pasando una tarde-noche al fresquito de la isla, y ya está, ya hacemos un equipo, hombre, David, que no pasa nada, venga, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer un equipo? Y así fue como empezar a subir. O sea, que en aquel momento, por lo que estamos aquí, pues venga, venga, vamos a hacer un equipo. Venga, vamos a hacer un equipo, venga, vamos a hacer un equipo. Dile. Sí, sí. Y así fue como empezamos, de los recuerdos que tengo, de aquellos y de cómo empezar. Y luego, bueno, pues el que a cada uno, pues iba al darnos... Vamos a llamarlo, digamos, de cálmonos, pero... No, les doce. Que he echado, o sea, del grupo. ¿Qué es bueno ahí casi tiene problema? Pero cada uno se fue apuntando al cálmonos. Y tengo muchos recuerdos de aquellos, de aquellos primeros años. Yo no iba a ser el presidente. Por ejemplo, yo iba a ser el ayudante de David. O sea, yo iba a ser el presidente. Yo jugaba a la sala, a nivel de aquí, de la ciudad. Ah, en el grupo, ¿no? Y bueno, yo, en ningún momento, yo iba a ser el presidente. O sea, el presidente, iba a ser Seracín Morín, que jugábamos con... Que en fútbol sabe un equipo que era seguro Morín. Seguro Morín. Seguro Morín. Y claro, pues llegó un momento en el que nos dijo que sí. Y tal, y tal, y tal. Y nos dijo que no. Que no seguía. Bueno, pues... Pues vale. No, pues ahora dice que no, y ahora qué hacemos, y ahora quién ponemos, y ahora quién tal, y ahora no sé qué. Y Arturo Fricope, presidente. Coño, yo... A ver, que no, que no, que no, que yo voy con salvo. Y así fue como yo, como decidieron que yo fuera el presidente. ¿Tú quieres dar? Ya me sabes hablar. Te manejas bien y tal. Bueno, pues ya estás viendo. ¿Sabes de números? Pues vale, venga. Pues vale, pues ya está. Vamos a echar una. A echar una. Y ahí nos fuimos sumando todo. O sea, yo hice... Yo estoy presidente. Pedro, el churrero, que era jugador, era el secretario. David Salvo era entrenador. Su padre, vicepresidente. O sea, y a ese carro se fueron sumando, pues, mucha gente. No, 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 no. Y no era... Pues uno más. Uno más que ayudaba en lo que podía. Y... Y su idea. O sea, y ahí se fue liando la madeja y el lío este que montamos, ¿no? Y cómo no... Bueno, cómo no surge más la idea de aparecer un Juan Carlos jugador en lugar de un Juan Carlos presidente directamente. ¿Ya tenías la lesión? No, mira, pasa una cosa muy sencilla. O sea, yo tenía muy... Yo tenía ya... O sea, yo soy mayor que todo. Yo soy mayor que todo. Lo que pasa es que como siempre haya jugado al fútbol en el fútbol, pues yo con el fútbol me llevo muy bien. Con el fútbol. Y yo con el fútbol con el fútbol. Pero soy mayor. Y quiero decirte... Yo, por ejemplo, cuando decidimos ser presidente en el año 98, yo ya tengo 26 años. Es verdad. Mi vida laboral y mi empresa y entonces con mi padre y las obligaciones que yo tenía, no... A ver, me volvían a tener un individuo que iba a entrenar durante la semana, pero era algo que yo entendía que no tenía que hacer. O sea, mi obligación estaba en centrarme en mi empresa en mi trabajo, iba a ayudar y a colaborar en todo lo que podía con el ciudadano de la agencia, como era normal, pero no a nivel de jugador. Sí es verdad que el gusanillo yo ahí lo tenía y que durante la semana cuando salía pronto de trabajar me cogía la mochila y me iba al Mundial 82 y entrenaba con los chavales. El viernes nos jugábamos las cervezas allí tirando a puertas y bueno, pues ahí mataba el gusanillo, pero no, en ningún momento... Bueno, creo que además David tenía buen ojo para ser entrenador y creo que ya vio que mi arroz se había pasado. Bueno, ayer entrabas en directo para hacerle una pregunta a Arturo que lo recordaba. Esperamos que nos conteste hoy quién fue el que hizo esa fotografía de la asociación del Partido Medio de Alimenta donde se produjo el primer ascenso del club. Pues mira, la foto aquella es que, bueno, esto tiene miga y tiene victoria, porque aquel año ascendimos en el 2001-2002 y tuvimos que ganar el ascenso en el campo y después ganarlo en los despachos. Es una historia muy buena y mucha gente no lo sabe. Yo no lo sé, así que puedes contar la historia de la foto de ayer de Arturo es que el Partido de Socorro murió en la campaña a Julio se le olvidan las fichas de la partida de los jugadores en Placencia. Bueno, pues en esa... Hablando de nada, pues hay que hacerle una foto cuando el partido va a empezar y tal. Ahora me retoma, me iré al inicio de... pero para que Arturo se acuerde se le pidió a la prensa lo que hiciera una foto de la policía para después proteger sus caras con los de la ficha y tal, ¿no? y en aquel entonces pues yo... Arturo había venido con su cuñado y tal y teníamos una cámara de fotos y nos sacamos la foto que tengamos la foto. Hicimos la foto la foto después una vez que había pasado todo esto y que ya hubo una reclamación y tal que ahora os contaré pues yo le pedí a la prensa local la foto y la prensa no me quiso dar la foto. Y bueno, en ese caso lo que dice es que como Arturo había hecho la foto su cuñado y Arturo habían hecho la foto pues me tienes que revelar el carrete entonces imagínate los móviles no tenía cámara de fotos y tal entonces una cámara refle revela el carrete y tú estás en Sevilla yo en Plasencia a medio camino y tal bueno pues yo tengo que la venta no sé qué te dejo ahí el sobre y tengo el sobre que me dejó Arturo aquel día con las fotos del once inicial y los que formaban el banquillo y es histórico aquel ascenso nos vamos a retomar casi al final pero aquel ascenso viene de una temporada que nosotros habíamos estado peleando con el arroyo primeros y segundos prácticamente toda la temporada no había si ellos empataban nosotros empatábamos si ellos perdían nosotros perdíamos si nosotros ganábamos y ellos empataban a la siguiente jornada o sea andaba 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 no no te voy a desquitar y perfectamente nosotros podíamos haber quedado campeones y y y ellos haber quedado los segundos no fue así al final de la temporada ellos quedaron campeones nosotros nosotros claro la propuesta pues como decirte hay en una fecha un poquito complicada se jugaba en la feria se jugaba el primer partido por sorteo porque nosotros habíamos hecho quizás menos 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 no me acuerdo por qué era porque habíamos hecho menos puntos que el Olivenza o por por sorteo total mira el ferse de pesado a pago se van a tener un triunfo de primer partido en Plasencia de 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 contamos todos los cuadros que tenía David Salvo en la plantilla y pues cogemos el Mundial 82 y petamos el Mundial 82 y el Mundial 82 lo llenamos aquello era una olla y y en parte nos vino bien y en parte nos vino mal porque creo que al equipo le le pudo la presión no te voy a decir que le pudo la presión pero sí que le impactó ver tan lleno el Mundial era la primera vez que veíamos tan lleno el Mundial a pesar que hayamos tenido derbis con el o sea partidos con el arroyo y tal y nunca se había llenado tanto tanto el campo o sea tú veías todas las bandas alrededor detrás de la portería o sea estaba metado el campo el puente de arriba estaba lleno o sea impresionante y creo que eso sí nos pudo o sea yo recuerdo por ejemplo cuando salieron los jugadores al campo de los vestuarios la gente a 20 centímetros y teníamos algo que como y digo que nos dio un poco la presión o la o la o la o la como nosotros sabíamos hacer estamos como atenazados tal de hecho se nos adelanta el Olivenza jugó bastante cómodo y al final conseguimos empatar el partido con un gol de colo de penalti tuvimos nuestra oportunidad fuera un partido complicado vale pero nos habíamos salvado del el primer partido porque yo creía que perdíamos y ahora venía la segunda parte la segunda parte es que había que ir a jugar a Olivenza pero no conseguían sería esplacencia bueno pues muchas veces que hablábamos y tal pues me decía me sabía ven vamos a que tenemos que hablar y tal mira que he pensado que que no podemos ir a jugar a Olivenza pero con el primer partido y tal y mira me tengo que llevar al equipo concentrado a ver dónde dónde te vas a llevar al equipo concentrado vamos a centrarnos un poco no 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 mira hay que buscar un campo de césped natural porque el Olivenza tiene un campo de césped natural y nos tenemos que buscar en la zona un campo de césped hablar con el ayuntamiento con el equipo de ese pueblo de donde sea tenemos que convencerles para que no dejen utilizarlo y yo me tengo que llevar al equipo allí concentrado primero hay que hablar con los jugadores porque habla algunos que puedan otros que no puedan hay unos que están estudiando en plenos exámenes tal no es lo mismo estar en Plasencia que irte fuera dónde te vas bueno pues el campo que mejor reunía esas condiciones y con el que más predisposición había era el campo de Tarayuela yo hablé con con el alcalde de Tarayuela en aquel entonces con los directivos de Tarayuela y David se llevó al equipo concentrado a Tarayuela hubo futbolistas que no pudieron ir yo recuerdo por ejemplo Checa que estaba en pleno en pleno estudio y tal el hombre casi se le caían las lágrimas decía no puedo no puedo no puedo en Plasencia pues me escapo tal y David se quería llevar el equipo porque quería tener al equipo fuera de la feria es normal Adri que era Adri de mal partida que era nuestro que en paz descanse el hombre era nuestro máximo goleador yo hablé con él y me dijo directamente que él se estaba trabajando en Madrid y que él quería disfrutar de la feria que él no se iba concentrado y así pues una serie de jugadores que no que no pudieron bueno pues con lo que David tenía se fue a a Tarayuela y allí estuvieron entrenando y hospedaban en un hostal todo el equipo yo me iba una tarde a vernos a ver que ya le estaban tal y yo ya vi que o sea que el ambiente que se había creado en el equipo que ya era bueno de por sí pues todavía se había olvidado el equipo muy centrado en el partido David preparó el partido el primer partido que jugaba con Bolivén aquí en casa nosotros no los conocíamos no lo habíamos visto más allá de los informes que a salvo le podían haber pasado de algún gol que se hiciera pero una vez que el video más o menos como eran en julio organizaron el el tema y se concentraron allí claro yo ya había hablado de dos futbolistas que eran nuestros delanteros José Carlos Checa y vamos sin delanteros a Olivenza el único delantero que nos quedaba era Iván Expósito el nombre en la misma partida digo mi ídolo que yo siempre llamaba mi ídolo y con él preparamos el partido o sea con él se preparó el partido para que él fuera el delantero en aquel partido ¿no? bueno pues vamos para Olivenza el autobús sale cuando me quedé en mi coche con mi novia y y nada pues llegamos a Olivenza entra el equipo al vestuario una hora antes del partido yo también llegué también una hora antes del partido y tal y estando en la grada me suena el teléfono coño Gaby ¿qué pasa la vista? bájate bájate al vestuario que tenemos un problema me bajé al vestuario y cuando llego pues Julio estaba que no le cabía el cuello a la camisa que me he quedado me he quedado las fichas en Plasencia que me he quedado las fichas en Plasencia joder hemos venido de tal ayuera pues las mochilas los balones tala no sé qué lo he dejado ahí no lo hemos pulido le dije a qué tal el hombre tenía un disgusto grande bueno Julio tranquilo no pasa nada los jugadores tienen el DNI no pues presentamos el DNI en la revisión de fichas le contamos lo que ha pasado y no pasa nada si tenemos el DNI es que el único DNI el único jugador que no se ha traído el DNI es Iván del Nomo me cago en la leche y claro ahí en ese momento los jugadores estaban más pendientes de nuestra conversación que de tal y le digo entonces en esos momentos que uno o por lo menos yo soy bastante bastante tranquilo y vi la situación y digo no pasa nada a ver lo primero tranquilidad no pasa nada vamos a buscar una solución vosotros cambiaron y prepararon como si a ti no hubiera pasado nada si a ti viene el delegado o el árbitro y te pide que vamos a ir a la ficha o vamos a ir a tal dale larga piérdete Julio por el campo y aguanta por ahí y yo en esa entremedia pues ya empecé a ibanar que era lo que podíamos hacerlo y digo ya está ¿quién tenemos ahí en Plasencia que nos pueda traer la ficha? bueno pues es que en coche desde Plasencia de Olimenza va a tardar más y me empieza a estar pues llamé a Manolo Manolo Rojas que era la federación Manolo mira te tengo que pedir un favor pues cuéntame digo mira nos pasa esto nos hemos olvidado las fichas en Plasencia necesito por favor que vayas a la federación va a ir alguien no sé quién que voy a llamar ahora va a coger las fichas que las va a llevar a la federación y quiero que desde el FAS de la federación mandes un FAS al cuartel de la Guardia Civil de Olimenza que me voy ahora mismo yo al cuartel de la Guardia Civil todo esto imagínate que lo que yo quería era darle pues más caché o más veracidad a las fichas que iban a llegar que iban a llegar por FAS bueno pues así lo dice a Julio le digo mira cógete los carnes que los guardas en el bolsillo y nosotros aquí no hemos traído ni carnes ni fichas y ya está solamente nos pueden pasar dos cosas una que acepten jugar y que una vez que acepten jugar el partido se va a jugar porque el campo está lleno o dos que directamente nos digan que no jugamos bueno pues si no jugamos y hay que repetir el partido pues ya está pues repetimos el partido y recuperamos a todos los jugadores que no han podido venir ¿no? con lo cual estamos ahí en esa en esa tesitura ¿no? bueno pues efectivamente llega el momento en el que el árbitro nos llama y yo fui a hablar con el que nos hemos dejado de la gente a nuestro encargado y tal se nos han olvidado la ficha de los jugadores y tal y en la ficha estaba la ficha y el carnet de identidad de fútbol entonces no tenemos ni carnet ni ni fichas entonces bueno pues no pasa nada en lo que llega la primera parte y tal pues ya vienen de camino desde Plasencia y tendremos aquí las fichas y lo tal yo mi única intención o sea yo lo que quería por encima de todo era que el partido se jugara porque además yo aquella noche había soñado que accedíamos yo venía en el coche y se lo dije a Bárbara a mi novia le digo yo he soñado que accedemos y el partido es que vamos a acceder y yo lo había soñado y yo quería que se jugara el partido y yo llegué aquí a la abritro y le digo mira y al delegado del campo y al delegado de los líderes le digo está el campo lleno nosotros hemos venido desde Plasencia las fichas vienen en camino la revisión de las fichas de los 11 jugadores que van a salir al terreno de juego en lugar de hacerla al inicio lo hacemos a los 45 minutos supongo y el delegado que no que no que esto no la quieren jugar que esto no la quieren jugar que esto no la quieren jugar que no que esto no que esto no que esto tal que no que al final le convencí y y empezamos el partido y yo mira hacemos una foto hacemos una foto al once inicial hacemos una foto al banquillo para que tú veas que no hay el árbitro accedió al final porque decía claro es que el partido no lo podemos entender o sea está lleno de gente esto es un problema ahí es un problema digo mira se llama algún delegado federativo de un campo de una liberatoria de una cierta tercera algún delegado federativo a la vez o el otro algo o no sabíamos cómo localizarnos o ellos no sabían o ellos pensaban el olimenta también pensaba que lo que nosotros queríamos era suspender el partido y repetirlo no estos están en feria estos están en feria y estos quieren que no se juegue el partido y tal y era todo lo contrario total que bueno pues venga pues el árbitro accede el delegado de Olivenza accede y empezamos el partido yo me subo a la grada tranquilamente y el cuñado de Arturo Arturo hicieron la foto con la cual después hicimos la revisión de la 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 hicimos un muy buen partido dominando prácticamente 80 minutos no pasábamos apuros ellos no llegaban y bueno pues en aquel partido salió muy bien Iván hizo su trabajo cuando salvo considerado oportuno lo sustituyó y Juanito marcó el gol del del ascenso no recuerdo qué minuto era si era el 70 al 80 o el 60 y no sé cuánto pero yo no estaba nervioso en aquel partido eso después de que marco lo gol eso sí pero ya 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 cuando se acaba y ya cuando pita el final del partido pues Enrique Parra que le tenía allá al lado me pegó un abrazo la que hemos liado la que hemos liado la que hemos liado la que hemos liado yo ya yo antes de que el final ya había bajado al cor del terreno de juego pues la celebración típica el olivista se lo tomó mi madre sus aficionados empezaron a tirar botellas a los nuestros a tirar piedras nosotros salimos de Olivenza escoltados por la Guardia Civil aquel día nos querían nos querían pegar o sea de hecho les habíamos jodido las ciencias de mano para llevarnos las fichas a los guardias civiles bueno cuando yo fui o sea mandé un no recuerdo cómo fue al cuartelillo recogió la ficha en el descanso entregamos esas fichas y tal bueno el acto del partido era todo más bueno tío ocurrió toda la fotocopia o sea las fotocopias no el faz de todas las fichas de los jugadores ¿no? y bueno pues aquel partido de Marantina el equipo jugó maravillosamente habíamos conseguido lo que había sido un sueño pero habíamos hecho el reto deportivo de haber ganado de haber ascendido ¿no? después viene la celebración el camino de vuelta me metieron en la lucha me tiramos un bote aquí un bote y un escudo no me disparan me disparan me disparan me disparan me disparan es ahora el bocadillo y tal y bueno y como lo vamos a celebrar yo no sé quien fue el iluminado que dijo el coche y le digo el autobús lo metemos en el ferial pues el autobús lo metemos en el ferial y en el ferial metimos el autobús y es la fuente que hay allí en el ferial allí nos bañamos y bueno el año que viene hay derbi en la ciudad el año que viene hay derbi en la ciudad el año que viene hay derbi en la ciudad ciudad tercera y se consiguió deportivamente un ascenso que yo lo estaba celebrando y en el momento de celebrarlo bueno pero también llegó un momento en el que dije espérate que ahora viene la segunda parte o sea porque esto no ha pasado aquí ahora viene la reclamación de la Olivenza no sé qué y bueno a mí me llama el mismo lunes o sea yo estaba casi que de resaca todavía y me llama Juan de Dios que era el presidente de la federación y ¿cómo haces esto Juan Carlos? y tal tú encima que eres vocal de la mutualidad futbolista y tal pues mira Juan de Dios ¿qué quieres que te diga? pues pasó esto no pasa nada y tal pues ahora mira porque esto va a poner una reclamación y esto y esto va a ser un problema y ya verá porque ahora a ver si ascendéis y tal como que a ver si ascendemos ¿no? digo bueno ya me leía a venir la encerrona y no tío le he dado me pongo nervioso le he dado me pongo nervioso viajó pues también martes, miércoles o jueves de esa misma semana por favor nos pasamos a Badajoz a la federación yo ya me había oído la encerrona porque durante la semana ya la prensa de Olivenza me había llamado en el periódico habíamos salido que teníamos menos papeles que una liebre unos titulares de esos y siendo un equipo de Badajoz pues al final la balanza siempre finita para el mismo sitio siempre ha sido así y creo que va a serse así durante muchos años entonces yo ya preveía la encerrona y cuando llegué llegamos a la federación pues lo primero que hice fue mira aquí no entra nadie esperaron un momento y estaban ya esperándonos el árbitro del partido y comité que iba a evaluar aquello lo que había sucedido tal de Olivenza su presidente su delegado tal mira cuando donde está Juan de Dios yo quiero hablar con el presidente pues ahora llega bueno pues cuando llegue el presidente y yo hable con el presidente después hacemos lo que tengamos pero yo hasta que el equipo no hable yo no hable con Juan de Dios no voy a no vamos a entrar a ningún despacho y no vamos a entrar y esperamos a que llegara cuando llegó lo primero yo tuve una entrevista con él en su despacho me dijo lo mejor que puede pasar es que el Morado hacienda porque el Morado se jugaba la acción de tercera la segunda vez a nosotros no al que mejor le puede venir pero no juego y a mí aquí me va a robar en un despacho lo que hemos conseguido entre el Morado es más si yo de aquí no salgo campeón o sea si de aquí no salimos con el ascenso mañana pero así de claro y yo le pego y yo le pego a la mesa llamando como quiera funcionó porque nosotros salimos para afuera digo mira yo tengo la foto era la foto de Arturo la tengo aquí con su sobretodo y tengo la foto tengo todos los jugadores a mí lleva toda la semana llamándome la prensa de Olivenza esto yo no sé qué se pensarían se pensarían que habíamos metido ahí a jugar a la ciudad a Roberto Carlos son jugadores que han jugado durante toda la temporada son muchos jugadores tenemos ficha federativa y directamente nadie nos va a quitar el ascenso que hemos conseguido y si no mañana hay una demanda pero vamos ya te lo digo así de claro bueno pues salió bien pues vamos a hacer la revisión del tema y bueno pues yo entré el primero junto con con David y Julio y nos sentaron allí en una mesa en sala de reuniones y tal venga a ver el árbitro allí el delegado el presidente de Olivenza esta es la foto que tal ¿dice? digo sí esa es la foto en once titular y tal yo lo que sé para comentar fue entró un jugador entró un jugador le enseñaban la foto y le decía ¿quién es este jugador? ¿cómo se llama este jugador? le decía pues ese es Suku y el Suku es Suku es Suku otro el Baki y el Boses estamos haciendo el Baki tú quién eres el Aforo pues yo soy este y este de aquí ¿quién es? ese Chanka no es Chanka se borrella bueno bueno a mí viene el otro ¿quién es este? ese es el Gnomo ¿cómo es el Gnomo? yo estaba allí y decía madre mía madre mía madre mía total que ya vi que aquello era y ellos y ellos se dieron cuenta de que de que aquello no tenía más camino que nuestro que nuestro ascenso y afortunadamente lo conseguimos en el campo haciendo un gran partido y en los despachos lo tuvimos que que ofrendar después y esa es un poco la historia de la foto de Arturo y de todo el ascenso maravilloso que conseguimos en aquel año que fue que fue un año muy bonito porque tuvimos una lucha con ya te digo con el arroyo impresionante no sale no sale bueno y como presidente ¿qué jugador técnicamente ha sido el que más te ha sorprendido en tu etapa como presidente en el Ciudad de Placer? muy mal pues mira yo como presidente pero es que me salen medallas y según etapa de presidente tengo varios creo que bueno sin que yo hubiera sido presidente creo que que el mejor jugador que he visto vestir la camiseta de ciudad ha sido Fran Díaz con mi frente y después bueno pues ha habido ha habido varios que tenía creo que José Cobo que estuvo con nosotros unos años pasó a la UP y se fue a a al Don Benito donde estuvo muchos años no había estado federado nunca o sea jugaba con nosotros con los amigos y tal y fue una sorpresa para mucha gente del fútbol también era también Miguel Rubio tuvo su oportunidad el hombre y pues que tenemos aquí que es lo importante pero sí que le recuerdo una buena zurda marcó el primer gol en el debut en Cañaveral en el primer partido oficial sí el primer gol de la historia también lo marcó Miguel Rubio sí sí fue el fue el fue el que marcó el primer en aquel partido donde en la temporada 98 99 que era un campeón de la primera regional que era entonces y aquí conseguimos el el ascenso también en el año en el que pues fue muy fue muy bonito porque los jugadores se pagaban su ficha los viajes los hacíamos en nuestros propios coches había el apoyo de los padres había mucho mucho yo aquella etapa la recuerdo porque fue muy bonita como fichábamos a Parra a mira mira fichamos a a el amigo me acuerdo mucho de aquello sí 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 y qué entrenador te hubiese gustado tener en tu etapa como presidente que no tuviste yo creo que los que tuve fueron los que tenía que tener y y no los cambiaría algunas de las cosas que hicieron o que que me sucedieron con ellos pero pero me quedo con me quedo con los que tuve realmente estuve bueno estuve oficialmente alguno más de cara a la federación pero realmente solamente con la historia de la fotografía a Sebastián Díaz Castro al cual yo ya lo había tenido también como entrenador en la escuela de jugo de la náster del que tengo un muy grato recuerdo y un hombre excepcional y el momento en el que tuvieron que entrar cada uno de ellos fue el que fue y bueno pues fue lo que me tocó y hasta después ha tenido grandes entrenadores en ciudad etapas muy buenas pero yo me quedo con con los que tuve aunque con algunos tengo mejor relación que con otros pero pero bueno es lo que es no los cambiaría como presidente ¿a qué presidente te compararía para para que nosotros te podamos conocer un poco mejor? pues no me compararía con nadie porque creo que mi presidencia en la ciudad fue muy atípica o sea yo era amigo con los jugadores amigos de todo el mundo con todo el mundo me quería llevar bien y creo que eso era lo que caracterizó mi presidencia por lo menos durante el año es cierto que por mi talante o por mi manera de ser o por o porque yo creo que podíamos conseguir más de esa manera que de otra era el camino era lo que teníamos que hacer no no nos abundaba el dinero no no o sea vivíamos de la ilusión y cuando tú gestionas la ilusión la tienes que gestionar muy bien para que el paso de la ilusión no se vacíe muy rápido sino que aguante y eso fue lo que intenté hacer humildemente acercaría me equivocaría haría unas cosas mejor otras peor pero todas las hice porque soy así y porque ya te digo los jugadores eran amigos míos los que entraron después y los fui conociendo poco a poco exactamente igual de hecho bueno pues a mi boda vinieron prácticamente las plantillas te quiero decir que no no me puedo ni comparar ni ver ningún otro presidente porque ya te digo que fue muy mis cinco años fueron muy atípicos ¿qué opinas sobre la evolución del escudo de Ciudad de Plasencia? bueno a ver el escudo tiene su historia como todo el escudo nace y lo hace Pedro Churrero a ver más o menos habíamos gozado pues el escudo tiene que tener el balón nosotros tenemos que tener un balón en el escudo tiene que haber un balón para nosotros nos gusta jugar al cupo nos gusta el tope de balón el balón tiene que tener un símbolo de la ciudad si nos vamos a llamar ciudad de Plasencia tiene que tener un símbolo ¿qué símbolo pone? el acueducto o sea ¿qué mejor símbolo que el acueducto? el acueducto es nuestro escudo ¿no? pero como no aparece el nombre y tal y en aquel primer escudo los dos óvalos que hay son similares a los del escudo del Milán porque a Pedro se le ocurrió porque a Pedro lo vio y porque le quedó muy bien y con ello tiramos ciudad de Plasencia club de fútbol le damos el gusto el balón y me gustó mucho después ha tenido evolución creo que que bien evidentemente pues aquel primer escudo sentimentalmente para mí es el más bonito de todos pero después bueno pues en un principio otro color era el azul era el azul porque la primera equipación que compramos cuando fuimos a por ella era azul la que había y era una hombro y yo no sé quién había visto un gata y fuimos un de deporte y compramos la equipación hombro y bueno pues pusimos el color el colorado evidentemente se llama ciudad llevamos el color de la bandera de la ciudad después ha habido una evolución el balón se cambió a mí no me gustaba el balón nuevo luego el balón moderno y tal porque bueno y esa era la siguiente pregunta que te tenía preparada que opinabas tú sobre la evolución también de la equipación al empezar al principio con la equipación más azul marino completa y pasar a lo que son los colores de la bandera de la ciudad aunque no sé si sabes el año pasado como en homenaje a los 20 años se volvió a venir de azul marino creo que la evolución es natural era natural porque cuando tú te llamas ciudad de Plasencia y quieres representar una ciudad y llevas el nombre de ciudad de Plasencia pues qué mejor que llevar los colores de la bandera ya te digo que para nosotros cuando cogimos el color y el primer azul que tuvimos fue por por eso porque era la equipación que había no fue por nada más creo que la evolución ha sido buena creo que es muy bonita la equipación queda mucho fondo y bueno pues creo que ha sido muy positiva y muy acertada como presidente en aquella época qué tal se daba el tema de la búsqueda de esponsos porque yo recuerdo la camiseta no tenía ni un esponsos y ahora si ves la camiseta tiene esponsos hasta en la manga la búsqueda de esponsos era muy complicada porque nosotros éramos un equipo nuevo cuando llegamos en primera regional pues el primer sándar que tuvimos lo pagué yo y puse atrás la sudadera umbra aquella azul y tal detrás con el africope y la pagué y la pagué yo la camiseta no tenía no tenía nombre bueno eran tiempos muy complicados para para que algo necesitábamos y es verdad que nosotros en aquella época necesitábamos muy poco con lo que los jugadores aportaban vender algún carnet y los poquitos que sacábamos en la taquilla en el bar con eso salvábamos la temporada cuando ascendimos ya a preferente ahí ya la cosa un poco cambió ya llevamos un año de rodaje ya los carteles sí que buscamos más más patrocinadores y bueno pues conseguimos tener también unos ingresos a los carteles Jatelo que era la historia los carteles para ahorrar dinero la imprenta nos imprimía todos los carteles de la temporada ponía ciudad de Plasencia y quedaban en blanco el día del partido la hora y el equipo y eso pues lo llevábamos a mi empresa en mi impresora se imprimía el papel adhesivo y ahí poníamos el papel adhesivo del equipo contra el que jugábamos el día del partido y la hora y bueno pues en aquella época también éramos muy poco conocidos y es verdad que encontramos cariño en cualquier sitio al que íbamos ¿no? los socios aumentaron hicimos una buena temporada en preferente lo cual no la digo más y bueno pues mira como anécdota yo también le he podido matar a los esponsos cuando empezaron los partidos se oye una megafonía en el mundial bueno esa locución eso que hacíamos de la empresa pues Azulejo Romo todos los materiales de construcción fricópez maquinaria de hostelería tal sediaco tu compra no sé qué pues todo esto lo grabamos con Arturo le gustaba mucho la música tenía un buen equipo podíamos grabar y tenía un micrófono y Arturo y yo grabamos las voces de ese de todos de todos los que se anunciaban en aquel cartel y que lo poníamos al inicio del partido cuando le dimos salía a cantar y los momentos previos al partido y aquí se llamaba como una una aureola de joder ya estamos en un campo estamos tal no sé qué o sea era todas esas cosas que sí bueno todas esas cositas que van mejorando y que van haciendo y que al final pues lo que te digo daban más ilusión todavía no y luego bueno pues tuvimos a sponsor que yo recuerdo a Álvar Fran a Azulejo Romo en la del ascenso ponía Azulejo Romo en fin había había mucha teníamos mucha gente que nos ayudaba y que colaboraba con nosotros pero fue muy difícil también muy difícil porque conforme fuimos fuimos pasando los años bueno pues los presupuestos iban siendo ya mayores había que buscar ya más ingresos tuvimos equipo femenino el año solamente con el equipo en primera regional y un carete fueron aumentando todo el fútbol base ese fútbol base hubiera que ponerse las equipaciones tal fue muy complicado muy complicado la verdad y cuando ya te metes en un presupuesto importante con el último presupuesto en tercera división si no recuerdo mal estábamos hablando de casi unos 70.000 euros una cantidad muy importante y la gestionamos bien conseguir al final de la temporada dejar el club con con superávit no sin dificultad económica que bueno pues las tuvimos me tocó poner de mi bolsillo y bueno pues pues puse ahí un momento de a un parque que era la que la que lo necesitaba porque no nos llegaba a la asumisión municipal y ese año de tercera pudo ser el mejor para mí fue el peor y el que lo recuerdo grato porque al final mantuvimos la categoría pero sí sufrí mucho en todo en lo económico en lo personal en lo deportivo no pasé mal sí es verdad y luego el equipo femenino que fuiste el pionero en Plasencia en tener un equipo femenino aquel año además jugó en el grupo Andaluz unos viajes impresionantes había que pagar hoteles o sea por eso se ha asimido mucho el presupuesto en mes a mí me a mí y a Enrique Parra que éramos los que más o menos controlamos me quitaba bastante el sueño y luego bueno pues había cosas que se quería gastar en dinero y cosas que eran necesarias pero que tuve que imponer a veces el que eso no se gastara ahí sino que esperáramos y se gastara en esos dineritos que íbamos teniendo en tuvimos muchas impresiones económicas importantes y el partido de la UPP fue aquello rompimos la taquilla y de la gente que entró también y nos pegó otro chute importante de dinero pero al final pues los clubes que somos humildes pasan pasan muy 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 y ¿cómo tomaba las decisiones por aquella época con los presidentes Juan Carlos? ¿Tenía alguna junta directiva? ¿Las consensuaba con alguien? Todas todas no tomé unilateralmente ninguna decisión todas mis decisiones iban a junta directiva y todos tomábamos la decisión yo era uno más en votar es verdad que se podía tener creo que lo que yo decía se tenía muy en cuenta y y bueno pues dentro de la sensatez que creo que teníamos que tener en muchas decisiones las tomé pero no porque yo dijera esto se hace así porque lo digo yo nunca pues fue así durante los tres primeros años mucho menos y durante los dos últimos en los que como te digo ya los presupuestos ya subieron y ahí ya sí que entendí que que bueno pues que había que que ser mucho más serio porque tú cuando iniciamos el ciudadano en el año 98 en el no en la 99 2000 y tal bueno pues éramos el grupo de amigos pero es que eso al final se terminó convirtiendo ya en en una cantidad de socios importantes a los que cualquiera te podían pedir una explicación de dónde te ha ganado el dinero que has hecho con el dinero y no hubiéramos candidatos entonces para mí lo más importante era que a mí nadie me pudiera nunca decir nada pagar a todo el mundo no dejar de hacer dinero a nadie y esa fue mi máxima y si es verdad que durante los dos últimos años sí fui más no voy a llamar tacaño pero sí que más estricto en el control de todo de donde se pasaban las cosas los primeros años Pedro el churrero era el secretario el que llevaba el dinero el que llevaba el tema era mi amigo por lo que diga Pedro lo que haya y tal no hay sea una persona honesta seria no había y no había ningún problema y después bueno pues pues lo controlé mucho más pero mis decisiones todas fueron fueron siempre en punta directiva siempre bueno ¿sabrías recordarme el primer once de la historia de Ciudad? ¡Ostras! a ver el primer once que jugó en Cañaveral mira me voy a aventurar y puede que no me equivoque pero creo que jugaba Parra en la portería Álvaro de lateral en el centro de la defensa jugaban Moy y Colo y el otro lateral jugaba Pedro en el centro del campo jugaban Chumuy Arturo Miguelete y Juanito y delante Cobo y Checa y Carlos y Carlos y Carlos ahí tengo yo ayer hay una pequeña contradicción ayer me dijo a mí Arturo que él era muy malo y por eso Sucu jugaba por él y tú me has dicho Arturo y Sucu ahí hay una incompatibilidad bueno a ver Arturo ayer se menospreció un poco ¿vale? Arturo era un tío que tenía que tenía presencia en el campo yo lo de que me hizo mucha gracia ayer era jugador era jugador de entrenamiento no de jugar el partido ¿vale? pero 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 no yo creo que que jugaba muy bien y que tenía presencia y que y que con su a ver que no me acuerdo exactamente cuál fue el once yo creo que hay que preguntarles a Álvaro que es el que mejor lo sabe y me corregirán que me equivocaré pero creo que ese puede ser un once que jugó aquel día perfectamente bueno y como dice la canción y le dije ayer a Arturo llega el verano del 98 ¿cómo surge esa idea? ¿cómo llevamos a cabo esa idea? aunque ya me has explicado un poquito más pero bueno indágame un poquito más en esa creación aparte de lo que me has contado antes sobre esas donde es la isla donde ya se va a maquinar el tema bueno pues pues fundamentalmente pues lo que te he contado antes o sea nosotros prácticamente somos un grupo que decidimos cuando jugamos al fútbol y por la la historia esta de David él no podía seguir entrando al barcochero o él no aceptó la jocina del barcochero y decidimos tirar para adelante con una idea que ya nos había propuesto ¿no? cuando se funda Ciudad de Plasencia se funda porque queremos darle salida a esos jugadores que terminaban la etapa de juguería y que no les quedaba más remedio que irse a jugar a veterano o irse a jugar a algún pueblo o tal porque la UB estaba en la segunda división de entonces en el año 98 nosotros no creamos el Ciudad de Plasencia bajo ningún ninguna premisa de querer ser todo eso se lo han inventado después todo eso han sido cosas que han venido después durante eso como te digo tuya tan estructurada y también organizada en su cabeza que al final pues nos cometió más fácilmente para... pero можно tener muchos programistas que ya está que ya estamos a la gente que ya está que ya está la gente que ya está 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 Gracias. Bueno, me estabas hablando, te pregunté sobre lo del tema de David Salvo, que os guió a todos por su sueño. Quizás como jugador, pues a vosotros os convenció también, quizás, que tenía esa idea suya tan estructurada y también organizada en su cabeza, que al final os convenció más fácilmente para llevarla a cabo. Bueno, yo creo que realmente a él no le fue difícil convencernos. Porque, bueno, pues éramos amigos, como te digo, y cualquier cosa que hubiera propuesto hubiéramos ido con él. Y, bueno, pues sí es verdad que con el paso de los años fui haciendo y hoy sumando más ideas en el club, en el plan deportivo y de lo que iba haciendo falta. A mí, por ejemplo, en su caso era, pues no sé, yo te conté ahora mismo lo de Calayuela y era, necesito llevarme el equipo, tal, tal, no sé qué. Bueno, pues yo ponía de mi parte todos los medios, llamaba las puertas que tenía que llamar para conseguir lo que David quería en aquel momento. Evidentemente era el que, bueno, pues más entendía del tema del fútbol o el que más sabía del tema del fútbol y al que le hacíamos caso. En ese sentido, no había por qué hacer otra cosa. O sea, sobre todo durante los primeros años, como te digo después, pues hubo cosas a las que me vio obligado a decir que no, pero porque el tema económico primaba en mi manera de actuar sobre lo que verdaderamente queríamos. Por ejemplo, cuando llegamos a tercera división, pues tenía que tratar un sponsor o llevar un acuerdo con un sponsor y él nos compraba la ropa del primer equipo, ¿no? El chándar, la equipación, las mochilas de los jugadores, el abrigo, todo aquello. Bueno, pues aquello se fue al garete y tardamos una serie de jornadas en tener esa ropa, porque le pudo pedirla hasta que llegaba, se desgraciaba, tal, no sé qué. Bueno, pues por eso, por ejemplo, él lo quería haber tenido el primer día, pero hay cosas que no se pueden y ya está. Y eso, pues sí, pues surgió un tema en el que él lo quería tener ya y yo le decía que no podía ser y ya está. Pero siempre, en cuanto al tema deportivo, durante aquella etapa y durante sobre todo los primeros años, fue lo que él decía y los demás intentábamos siempre conseguir lo que él quería, porque era lo mejor que él entendía que era. ¿Como presidente, con qué partido te quedarías tú en la memoria con un gran cariño? Tengo varios, tengo varios. Tengo el primer partido, en el cual, los tengo buenos y los tengo malos, fíjate. Porque tengo el del debut, aquel, que fue muy bonito, y, joder, aquel sí estaba yo nervioso. Aquel iba de allí y tal, y decía, joder, madre mía, le dije, el hijo, me tengo un mentiro y tal, la caña de la... Y aquel le recuerdo muy bien, los dos. Recuerdo mi último partido como presidente, fue, joder, sufrí muchísimo, sufrí muchísimo porque mi afán era que se quedara el ciudad en tercera división, y el Monesterio nos hizo pasar, pues, 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 canutas. Ganamos 1-0, un gol de Sergio de penalti, y sufrimos mucho al final. De hecho, hubo la última jugada, un córner o un centro del lateral y tal, remataron de cabeza a segundo palo y pegaron el poste y yo ya... Porque es que aquel año, aquel año, nosotros tuvimos que hacer 42 puntos para salvarnos, en tercera división. Cuando años atrás, con que hicieras 30, estamos más que salvados. Y a nosotros nos obligaron a hacer 42 puntos. Que hicimos el 40% de los puntos que hizo el Cerro del Reyes de Cachola, que hizo 90, me parece. El Don Benito, 80 y pico. Y el Villanovense, no sé cuánto. Y con una salvedad que aquel partido yo lo pasé mal, porque nosotros no jugamos el permanecer en tercera. Fíjate la circunstancia. Se podía haber dado la carambola de que en aquella temporada hubieran bajado seis equipos de tercera preferente. Seis. Porque los tres primeros bajaban directo. Por detrás, el siguiente bajaba porque el Moralo descendía descendía de segunda B a tercera. Y después, aquel era, si no me acuerdo mal, el Val de la Calzada. Y después estábamos el Arroyo y nosotros. Otra vez el Arroyo, macho. Otra vez el Arroyo, que en mi etapa era el Arroyo con Guillermo, que fue entonces el presidente. Pasé muy buenos momentos y también recuerdo mucha amistad con él. Llegó la última jornada. En la segunda división B estaban el Dieter Zafra y el Mérida con posibilidades de defender. El único que dependía de sí mismo era el Mérida. El Dieter dependía de su partido y de los partidos y de otros partidos para defender. De hecho, el Dieter de Giro y al raro partido nosotros ganamos. Si nosotros no ganamos ese partido y llegamos a empatar el partido, nosotros nos vamos para atrás. Después, carambolas de la vida, pues el Villanovense, que había quedado tercero en la tercera división, asciende de categoría, asciende a segunda B. O sea, no lo consiguen el Cerro de Leyes y el Don Benito, con unos presupuestos impresionantes. No lo consiguen subir a segunda B. Y sube el Villanovense, con lo cual permite que el Arroyo se mantenga en tercera. Y aquel último partido, yo lo recuerdo, como que a mí no me entraba ya la camisa en el cuello. Yo te había decidido ya hacía tiempo que lo quería dejar. Y yo me quería ir dejando al equipo en tercera. Ese es otro de los partidos que también recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Y luego, por el lado negativo en cuanto al tema del resultado. Y digo negativo en cuanto al tema del resultado. Porque luego había una parte importante para mí, que era la económica, que yo hacía palmas con las orejas, cuando jugaba el primer derbi, la UPP, en el Mundial 82. Yo aquel partido, en el plano deportivo, nos metieron un repaso, nos metieron 6-0. Y en lo económico, pues... Sacamos 5.000 euros de taquilla. Y hicimos tres sorteos. Nosotros sorteamos una bicicleta, un jamón, no sé qué. Bueno, el bar. Nosotros habitualmente jugábamos a las 12 de la mañana. Y bueno, yo hablando con Seba, le digo a Seba, Seba, entonces... En aquel partido estaba Seba entrenado. Y le digo a Seba, Seba, ¿cómo lo ves? Y tal. Que no nos metas mucho más. Me lo hago tan jodas, te quedé. Mira, Carlos, que no, que no, que no, que no. Te digo, sepas conmigo, y lo he dicho antes, siempre ha sido muy honesto y muy directo, ¿no? Mira, no, vamos a ganar el partido. ¿Tú ves el equipo que tiene la UPP? Jandri, Manolo, Aro, que no nos metan mucho. Bueno, si es que no nos metan mucho, decía yo, si es que no nos metan mucho... Pues estamos en la taquilla bastante. Claro, yo digo, por lo menos que tal, en lugar de jugar a las 12 de la mañana, que vamos a vender cerveza y platos de pancete y nos vamos a pegar un trabajo enorme, pues lo hacemos a las 4 de la tarde y vendemos copas. O sea, que no se podía vender alcohol, ya el delito ha prescrito, ya... Y en el VAR sacamos otro dineral impresionante. Entonces, en ese partido le recuerdo muy bien porque, jo, es que hice de todo. Si es que, joder, aquel año es que me salió todo mal, macho. Aquel año es que me salió todo mal, todo mal. Todo mal. Menos que nos quedamos en tercera, lo demás sufrí como un condenado. Mira, aquella semana llovió bastante. Estamos hablando que fue el 5 de enero, antes de... 5 de enero jugamos y tal, y llovió bastante. Bueno, pues el ayuntamiento nos pintó todo el campo, lo que no había hecho nunca, ¿no? Entonces, luego nos pintaron todo el campo, tal. Me dieron allí para llenar el terreno de juego y tal. Y dijo, a ver, pues lo podías haber hecho antes. No, ahora no. Ahora cuando viene la UPP es cuando lo hacemos, ¿no? Bueno, pues, pues, total que nuestro campo, que con unos equipos nos perjudicaba, con otros nos beneficiaba, ¿no? Nosotros conseguimos empatar 3 a 3 con el Don Benito en casa, perdimos por la mínima con el Cerro de Reyes, que casi al final tuvimos una opción y por un fallo y tal, pues, nos ganaron. Y cuando venía la UPP yo decía, bueno, mira, pues, si sepas, tú crees esto y tal, y estando el terreno encharcado y tal, puede que chingamos alguna posibilidad de sacar, de rascar algo, pues, el campo tiene que estar mal. El campo tiene que estar mal. Y yo miraba al cielo y yo no pedía más que caer el agua, pero que cayera el diluvio universal. Que aquellos se fueron a un barrizal y tal. Pues, chicos, pues, no, llovió. Llovió durante la semana, el campo estaba embarrado y tal. Y yo veía que el campo, pues, a las 4 de la tarde del sábado iba a estar más o menos decente para jugar al fútbol, ¿no? Y aquella noche del viernes, cuando me iba a casa, iba a llevar a mi novia a casa, dije, qué leche. Yo me di la vuelta al coche, me fui al Mundial 82, salté por atrás porque no tenía la llave, abrí las llaves de agua y en charqué el Mundial 82, lo dejé con 3 de 2 de agua. Y digo, aquí mañana van a jugar con una piragua. Y nosotros, qué cojones, pues nosotros, pues, 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 ven. Si, de encima me ha dicho que no nos metan y tal, pues, y yo la lié parda, yo la lié parda, porque yo metí allí agua, cerré aquello, yo me fui, claro, bueno, tal, me fui, y luego volví a las tantas de la mañana, cerré las llaves y yo no volví a aparecer por el Mundial hasta casi la hora del partido, ¿no? Y de estas veces que digo, a ver, paso de pasada y me llama Enrique y tal, y me dice, Juan Carlos, no te vas a creer lo que hay en el Mundial. Coño, no me digas, ¿qué hay en el Mundial? Yo pensaba que iba a hablar del agua. Y me dice, está toda la brigada municipal de trabajadores con colchones de espuma secando el campo de fútbol. Me cago en la leche y tal. Y fui para allá. ¿Qué estáis haciendo? A ver, ¿qué estáis haciendo? Vea del campo. A nosotros nos ha dicho el ayuntamiento que lo tenemos que preparar esto y tal, tal, no sé qué. Y estuvo toda la brigada municipal durante el sábado por la mañana hasta las cuales llegan a las 4 de la tarde, pues yo creo que hasta las 3 estuvieron secando el campo, pasando el rastrillo, llevaron arena para tapar, para alzar. O sea, me salieron mal hasta esas jugadas. Así que lo único que recuerdo de aquel partido bueno fue la taquilla. La taquilla. Porque el resultado, joder, nos metieron 6 goles como 6 soles que estaba... Pues fíjate, mira, Alejandro estaba de presidente en la UPP. Y en esto, que me iba hacia la puerta a empezar el partido, y yo me iba hacia la puerta y veo que había mucha, mucha gente que no había entrado todavía. O sea, claro, la taquilla en un día en el 82 solamente podía vender dos entradas a la vez, tal, o sea, había un lío de la leche. A nosotros nos sobrepasó aquello porque el campo se volvía a llenar, fue espectacular. Y le digo, Alejandro, perdóname, mira, voy a echarles allí una mano y tal, a la taquilla. Y según pasé por el bar, pues alguien de los que estaba allí le digo, venga, échame una mano y tal. Bueno, pues estaba, cogí las entradas, vendiendo allí las entradas a la gente, porque aquel día hasta los socios le dijimos que tenían que pagar y tal, y me metió el día del club. Bueno, pues pagaron todo el mundo, yo estaba obsesionado con sacar dinero, y chicos, estaba vendiendo entradas cuando agarró a Andri el balón, le pegó allí casi desde su área, yo dije de poner el partido por la tarde, cuando hubo el sorteo de campo, el capitán de la UPP cogió el sol a favor, Parra salió con una gorra, entre que Andri la pegaba como Dios y el sol y Parra tal, no sé qué, pues en el minuto uno nos habían clavado el primero, o sea, me salió todo mal, todo, si yo dije de juego a las cuatro de la tarde, con el sol nos marcaron el primero, luego nos marcaron otros cinco más, pero tal, si encharqué el campo me lo secaron la brigada municipal, bueno, pues, y aquel lo recuerdo, aquel lo recuerdo muy, se fue, fue un partido muy, de los que yo recuerdo, pues bueno, más que nada por todas esas anécdotas del resultado y de esto, sí, fue chulo, fue chulo aquel partido, las cosas como son. ¿Qué opina Juan Carlos sobre la evolución del club? ¿Le sigues actualmente? Mira, con Álvaro nunca he perdido el contacto, siempre he tenido muchas charlas con él, a raíz del club, de que... él también siempre me ha consultado, siempre me ha preguntado cuando ha habido algún momento y tal, no sé, cuando se habló, por ejemplo, este verano, el tema de si había una, si podía haber alguna fusión o no o tal, pues a mí fue una de las personas que cogió el teléfono y me llamó, con lo cual, pues siempre he tenido contacto, ¿no? Yo le di mi opinión al respecto y como te digo, siempre he mantenido el contacto con él. Creo que la evolución es buena porque ha sabido hacer algo que creo que nunca se debía haber perdido, que era seguir con el origen de la humildad, del respeto, de los valores, de enseñar al fútbol base y depender del fútbol base y de los niños, de centrarte en su educación deportiva y de crear personas, de enseñarles que lo importante no es ganar, sino cómo se gana o cómo se pierde. Todas esas cosas que uno, que yo en mis inicios me gustaba y lo quería inculcar y de hecho, pues yo cuando más disfrutaba en el fútbol era cuando iba a ver jugar a los alevines, a los cadetes y tal y yo llegaba y finalizaba el partido y llegaba con una bolsa que le había comprado unos zumos y unos bollos y tal y presi, presi y tal y le daba y para mí eso era lo que más me gustaba y creo que recuperar eso ha sido lo más importante. Creo que nuestra etapa fue muy bonita porque fueron los inicios, porque fue cuando se comenzó el club lleno de ilusión, después hubo otra etapa en la que estuvo de presidente Francisco Paramio se consiguieron unos logros deportivos importantes porque fue quizás la etapa en la que el club ha tenido mejores resultados, volvió a conseguir otro ascenso a tercera división, descendió pero volvió a conseguir el ascenso a tercera, tuvo unas temporadas en las que fue el equipo además representativo de la ciudad en tercera y después se ha vuelto un poco a los orígenes. Creo que hay una cosa que es fundamental que ha conseguido Álvaro que ha sido el recuperar para el club antiguos jugadores, gente de la casa, gente que es Interciudad de Plasencia y gente que además ha jugado al fútbol, que va a saber inculcarle a los siguientes jugadores y a los siguientes niños que tengan la filosofía que ellos aprendieron. y te digo por ejemplo pues a José Carcaboso, a Juanito que se ha incorporado ahora, a Miguel Este que no se ha ido tampoco nunca a entrenar y luego hay otra gente que se han ido incorporando al Mar, Marraco también, Tomás, Tomás, en fin, algunos que no me acordé y muchos, y luego gente que se han ido incorporando como entrenadores que son gente de fútbol de Plasencia de toda la vida, que yo los he tenido como compañeros o como en el barcochero cuando jugábamos, ¿no? Y creo que eso es una evolución muy importante. Volver a eso es algo muy bueno, muy bueno. Más allá de tener al equipo mejor clasificado que el primer equipo. Yo cuando descendieron se decía Álvaro, digo no te preocupes Álvaro, el descender al fin de cuentas es que por la situación que vive Plasencia y el fútbol pues en este momento no se dan las circunstancias para que los jugadores de la casa estén más arriba, pero ya volverá. O sea, si tú siembras en el fútbol base de aquí a unos años tendrás una camada de jugadores buenos, unos jugadores que verdaderamente sientan los colores y que cuando tú les llames a entrenar con el primer equipo, chicos, perdón con la expresión pero pierdan el culo por jugar en el primer equipo. Y eso es lo que tú tienes que sembrar ahora. Olvídate de lo que pasó, de lo que hicieron, de si yo hice esto, si el otro hizo no sé qué, olvídate de lo que hay yo y dedícate a la cantera que puedes hacer y lo otro ya vendrá. El año pasado un padre junto a una cantante semiprofesional que puso la voz creó el himno el primer himno de la historia de la ciudad. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que con las ideas que estoy viendo de ti no surgiese esa idea en aquel entonces? Pues mira, su sí surgió y yo lo hablé en más de una ocasión y en más de dos. Pero nunca llegamos a poder llevarla a cabo. También date cuenta de que los medios que teníamos entonces no son los medios que hay ahora. Por ponerte un ejemplo, yo no tengo ninguna foto con todos los jugadores que tenía el ciudad de Plasencia, desde el equipo base hasta el primer equipo. Nunca ninguna de esas. Pero porque por aquel entonces no se dio la circunstancia, tuvimos que había que llamar a un fotógrafo para que viniera, para que tal, y bueno, un día por otro, pues no, aquello no se hizo. Y con el himno pasó tres cuartos de lo mismo. Si es que necesitamos un himno, necesitamos un himno, pero tampoco teníamos no voy a decir a la persona o no tal, pero tampoco teníamos los medios para poder hacerlo. Lo escuché cuando salió, me ha gustado mucho porque es muy pegadizo y porque hice cosas muy bonitas y de muchos sentimientos. La verdad es que el año pasado yo tuve la suerte, bueno, el año pasado se produjo la llegada, mi llegada a la agencia. Yo estaba en otro club y bueno, se produjo la llegada y a mí Álvaro me ofrece un equipo en el cual estaba muy hecho, un equipo muy apto para competir y tuvimos la suerte de jugar una promoción y entonces un padre pues decidió hacerlo y fue una, bueno, aparte de que un himno, pues fue la canción que a nosotros nos daba alas cada vez que jugábamos esos partidos de playoff y sobre todo los desplazamientos. El autobús era constantemente escuchar se ha acabado y se repetía y se le volvía a repetir hasta que y al final pues en los despachos prácticamente se produjo el ascenso y entonces pues yo le tengo un cariño especial porque se produjo en un grupo en el que se hizo muy bueno, quizás lo que destacabas antes la unión de un grupo y generar equipos así. Sí, a ver, mira, el himno creo que era algo que era necesario y además es muy bonito porque dice cosas que verdaderamente son así y que históricamente han sido así en el club y si alguien ha cogido esa idea histórica del club y la ha sabido reflejar y llevarla a cabo en un El himno te habla de respeto que es lo que siempre hemos querido inculcar te habla de humildad que siempre hemos sido un equipo humilde serio, pagador, pero humilde y honrado, pero humilde siempre y esas son dos cosas que nunca se tienen que perder el balón como un símbolo o sea, habla de que el escudo el símbolo del balón y tal si nosotros pusimos el balón como te dije al principio de la entrevista es porque nos gustaba jugar al fútbol pero cuando digo jugar al fútbol es que nos gustaba jugar al balón jugar saliendo de atrás tocando el balón tratar bien al balón técnicamente los valores de cantera que hemos hablado que el himno también lo dice el coraje la entrega la pasión hemos venido a ganar y luego el huevo huevo que eso tiene también su historia y cada un poco decías tú de que el himno cuando iba en el autobús y tal el grito de guerra antes de salir de un terreno de juego para la ciudad de Plasencia es el huevo huevo y huevo y eso también viene porque el que al que le salió aquello pues fue también al avisado yo no recuerdo qué partido fue y tal y bueno joder primera regional imagínate iba a jugar aquellos pueblos de Dios que te encontrabas a un tío con 40 años que ayer se había acostado tu pie de cerveza y que cuando venía así el balón no tocaba el suelo pero vamos pero además ¡Bum! y aquello era una entrada a destiempo y David pues la charla antes del partido y tal y bueno y aquí hay tres cosas para ganar huevo huevo y huevo y así se quedó el huevo huevo y huevo y así ha seguido y de hecho en el himno pues aparece el huevo huevo ciudad y así sigue el 99% de los equipos son gritos de guerrante de los partidos huevo huevo ciudad claro pues pues mira pues es otra cosa más de los inicios que se mantienen y que me y que me agrada me agrada enormemente porque bueno pues son cosas que que pusimos nosotros ahí y que con el paso del tiempo pues se han seguido se han seguido manteniendo mira me comenta Arturo por aquí pues ya directo en el que en la primera foto en la que él tiene que nos mostrar ayer si que apareces tú si yo yo estoy en esa en esa foto en la que a ver cuando decía lo de la foto decía el que la típica foto en la que tiene la primera la primera fila sentado los otros tal no sé qué nunca hice ninguna de esas yo ayer también le preguntaba porque porque él no aparecía nunca en aparecía en muy pocas fotos y tal porque yo sé que él tiene esa historia de decir joder yo estuve ahí y yo me hice alguna foto pero no y en ese en ese y ese esa foto sí esa foto la la recuerdo la tenemos ahí y esa fue del segundo año esa no es del del año 98 91 sino del 99 2000 en un torneo en un torneo que jugamos en verano en el ahí en la en el en el campo municipal sí 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 y bueno sí pues tengo esa tengo alguna otra por ahí tengo tengo algunas pero ninguna de aquellas que te digo como seguidor del club a mí yo llevo poco tiempo pero la verdad es que bueno Álvaro te lo puedo decir yo a mí me gusta implicarme bastante en lo que hago y me he implicado bastante regenerar un poquito en la historia sobre todo porque yo soy informático y meter en en el ordenador en Wikipedia ciudad de Plasencia y verlo como lo veo me dolía negarlo entonces de ahí cosas como esta que estoy haciendo ahora pero también me duele eh llegar a los partidos del senior o ver un campo en el que está jugando un juvenil nuestro y no ver la gente como tú o como gente que ha estado involucrada de hace más tiempo eso a qué crees que se debe que acabaste y acabaste tan cansado de de esa saturación no a ver no es así yo creo que que yo cumplí una etapa dentro de ciudad años maravillosos pero soy una persona que entiendo que cuando tú has llevado el timón de un de un club y lo has tenido cinco temporadas y decido irme cuando yo decidí irme por los motivos que decidí irme entiendo que lo mejor es apartarte y no estar porque mira el club las instituciones van a permanecer los que vamos a pasar somos las personas mi etapa pasó y el que yo esté o no pues quizás ahora ya no tanto porque ya han pasado muchos años pero en mi idea estaba el el no el apartarme el no estar el no el oxigenarme un poco y el y el no influenciar en nada a aquellos que habían que habían seguido date cuenta que yo cuando me voy yo decido marcharme yo dimito y y yo presento una una asamblea la las cuentas del club se aprueban todas las cuentas del club dejo el club en una situación económica buena con cobros pendientes por parte de de subvenciones de diputación de la junta y tal y y yo cuando eh decido irme eh me voy y y no quiero absolutamente eh aparecer en en ello ni influenciar absolutamente a nadie creo que que tenemos que dar un paso al al margen porque las personas estamos y pasamos lo que permanece en la institución como te digo y yo creía que lo mejor para el club o este día sí eh era que yo me apartara yo diera un paso al lado se nombrara una junta gestora que esa junta gestora buscara un nuevo presidente y que se hiciera lo que él considerara que era mejor para el ciudadano creo que todos los presidentes que ha tenido el club que hemos sido tres siempre hemos intentado hacer las cosas lo mejor que creíamos para el club en ese momento y no me cabe ninguna duda habremos acertado nos habremos equivocado pero entiendo eso a mí también pues me da me da pena cuando yo no sé pues 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 sí pues uno podría ir más veces yo siempre he sido socio nunca he dejado de ser socio en ciudad siempre siempre lo he sido y mi corazón siempre estará abierto al ciudad eso lo tengo lo tengo clarísimo yo sé pero que mi presencia allí pues no deja un poco de ser más más simbólica que otra cosa o de o de ir como como aficionado al fútbol sí que he perdido esa costumbre pero pero también te digo una cosa acabé mi última temporada como te digo en la que sufrí muchísimo y lo pasé mal personalmente económicamente porque porque el que no nos pagaran cuando nos tenían que pagar fue muy duro y y luego bueno pues pues tuve una situación en la que yo decidí dimitir por una por una cuestión y creía que lo mejor era apartarme y no volver a aparecer no volver a aparecer no desde el sentido de de mira que que no quiero saber nada más de vosotros sino el el oxigenarme el mantener una distancia y el apartarme una temporada de allí han pasado más años de los que debían haber pasado pues sí es verdad tengo que entonarme a culpa y haremos todo lo posible por enmendar eso el partido contra las burdes que era un partido y acudiste nos mandaste tu vídeo y bueno estuviste implicado con nosotros y yo creo que cuando se te ha necesitado siempre has estado ahí quizás siempre siempre o sea ya te digo yo con Álvaro no he perdido nunca el contacto siempre siempre ha sido así y de hecho pues siempre en aquella ocasión me pediste pues que hiciera un vídeo dándole una arenga a los jugadores tal no sé qué y lo que decía es verdad o sea lo que dije es verdad porque así lo sentía ¿no? que 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 cuando un jugador de Ciudad de Plasencia del primer equipo salta al campo no salta el solo saltan todos y cada uno de los jugadores vistieron por corta que sea y por minutos que fuera por muy poquitos minutos que fuera que vistieron en alguna ocasión la camiseta de Ciudad de Plasencia cuando tú sales llevas detrás una historia piensa en esa clase de ti hay otra serie de jugadores que han vestido esa camiseta que han luchado que han sudado que la han peleado que la han dado todo y eso es lo que tienes que hacer pensar en esos jugadores y que nunca vas a salir solo o sea el Ciudad aunque yo Juan Carlos Pérez el que fue el primer presidente no vaya a ir al fútbol no tal no sé qué nunca vas a estar solo o sea tienes detrás 20 años de historia más de 20 años y tienes detrás una afición y tienes detrás una cantera y tienes que pensar que siendo jugador del primer equipo tienes que ser el espejo de todos los jugadores que tienes en la cantera porque todos esos quieren ser un día como tú y vestir la camisa del primer equipo eso es lo que lo que yo un poco les quise transmitir en aquella en aquella arenga y que evidentemente pues cada uno cuando me cuando me pidáis algo estaré gustoso para echar una mano colaborar bueno y que opina Juan Carlos sobre la gestión de Álvaro Merino ¿crees que tiene una gestión en un momento un poco más fácil que la tuviste tú por la situación de que los tiempos han cambiado tiene más facilidades quizás en lo que hablábamos antes de los sponsors a ver a ver cada época tiene sus dificultades y sus problemas yo sé que a Álvaro no le ha sido fácil tampoco en los inicios cuando tomó una presidencia y como como la mía no fue al final donde Álvaro es de Chapó porque primero deportivamente ha conseguido volver a transmitir eso de los inicios cuando cuando sacasteis el 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 mejor once histórico del el mejor once histórico de eh del ciudad bueno pues pues algunos votó como el mejor presidente tal no sé qué o el mejor y yo salí como el mejor presidente el 90% de las personas ya te lo digo yo bueno pues el 90% de las personas se equivocaron porque yo no soy el mejor presidente sino que el mejor presidente le tenéis vosotros ahora mismo que es Álvaro Merino es un tío que yo le tengo un cariño y un afecto especial a él a su hermano y a su familia pero no porque fuera desde el inicio sino porque se lo ha hecho ganar y el respeto de las personas hay que ganárselo y él se lo ha ganado mi respeto mi afecto y mi cariño primero es un tío que ha estado en todos los estamentos del club todas las funciones del club lo ha hecho ¿vale? ha sido jugador ha sido entrenador ha sido yo creo cluquillero ha sido ha hecho de todo o sea nadie conoce el club mejor que él entonces el 90% que me votó a mí como yo el mejor presidente y tal pues bueno pues no deja de ser una anécdota ¿no? pero yo digo que el mejor presidente de Ciudad de Plasencia es el que tenía ahora mismo que es Álvaro Merino no sé si estás al corriente que este año se realizó un álbum de cromos de lo que es el club en ese álbum hay un pequeño escrito sobre la historia no sé si lo has llegado a leer sí sí lo leí ¿crees que lo correcto? sí bueno yo he sido yo fui muy partícipe de esa idea como te digo junto con David y Salvo y bueno pues sí pues yo he sido siempre amigo de todos procuro tener esa buena relación con ellos y sí para mí para mí es muy acertada en lo que a mí me llega y a lo que a mí me concierne vale mira lo dice Diego Conejero enhorabuena por esta entrevista que historias que anécdotas que recuerdos felicidades pues muchas gracias a Víctor a Víctor no Diego es Diego Diego pues muchas gracias Diego porque mira yo todavía recuerdo tu gol en la 2007-2008 cuando ascendimos ya siendo campeones o sea aquel partido yo fui a verlo estuve en la grada y os vi volver a ascender o sea que que a mí también me trae muy buenos recuerdos tu persona y aquel gol que marcaste que en aquella ocasión sí que fuimos campeones por derecho y siendo los primeros y el ascenso se consiguió por derecho siendo los primeros no hubo que ganarlo en el despacho como me tocó a mí o en las oficinas de la Guardia Civil o en las oficinas de la Guardia Civil que gracias a ellos salimos indesnes también de allí porque joder que rato pasamos hasta que salimos de Olivenza sí señor Bueno y alguna anécdota que guardes con especial cariño en la creación o en la fundación del Ciudad de Placía en la presencia que me comentabas en el partido que decías joder menudo embolado que nos hemos cometido Mira yo hay una vez muy graciosa que es la primera temporada la primera temporada fuimos a jugar a Serradilla y bueno pues tú lo que tenías que hacer como equipo local era llamar a la Guardia Civil o a la policía que se ocuparan aquí y tal para que asistieran al partido y cuando llegamos a jugar a Serradilla pues resulta que me salen los del equipo y tal y me dicen no, no si no vamos a poder jugar o no vamos a poder jugar hemos venido aquí a jugar y tal y me dicen no miras que ahí en el campo hay un asentamiento de gitanos y están en el campo de fútbol pues ahí con una fogata en el medio 10, 6 o 7 o tal y están allí y los coño pues vamos a ver pues ir para allá y decirle que se vayan o ves tú ves tú o yo encima no, no la Guardia Civil que venga la Guardia Civil la Guardia Civil y nos tocó todavía ir a hablar con los gitanos a convencerlos de que se fueran de allí de que tal y que tal y otro lío más que tuvimos allí que fue el ir a jugar aquellos campos de Dios en el que nos encontramos en un día una buena tarde pues que había allí unos gitanos con una lumbre en el medio del campo y que y que nos tocó decirles que que por favor que se fueran que tengan que disputar un partido y allí quedaron las cenizas y sobre aquellas cenizas se jugó también el partido o sea que que fíjate esa es graciosa pues pues no sé de los de los de las inicios tengo varias tengo pues sí pues muchas con recuerdos y luego pues de otras que que me pues líos que 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 me montaban que ya te digo que si yo aquella temporada monto un circo me crecen los enanos o sea yo iba cuando ascendemos vamos a hablar del ayuntamiento la primera reunión que tuvimos que ahora la que hemos ascendido estamos en tercera división igual que la UPP nosotros queríamos jugar en el campo en el municipal y y bueno pues en el municipal no se podía jugar porque ellos tenían una un la UPP tenía un convenio con el con el con el ayuntamiento una sesión del terreno durante 30 años tal 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 no sé qué y y yo recuerdo que fuimos directivos a un jugador Arturo estuvo presente y tal y aquellas de las cosas que cuando tú llegas en el minuto uno te das cuenta de que de que no vas a sacar nada ¿no? bueno pues ya que no voy a sacar nada pues vamos a a intentar sacar provecho por otro por otro lado ¿no? entonces ¿qué es lo que necesitamos? pues mira pues si conseguimos tener que el ayuntamiento nos ponga a un trabajador allí en el campo de fútbol que nos marque el campo que nos tenga aquellos recogidos que se encargue de cuando falla una cosa que tengan a arreglarlo tal porque chicos venían se averiaban las duchas y y nosotros pues tenemos que buscar quien lo arreglara y cosas de estas mismo y bueno pues pues cosas que íbamos consiguiendo que íbamos haciendo y tal y llegamos y yo llegamos a un acuerdo pues con José Luis Díaz que era entonces el alcalde y bueno venga pues Juan Carlos que pongo el tal no sé qué pero no me toquéis mucho las narices y tal que joder ya sabéis que con esto de la UP y tal joder ya sabéis ya sabéis la situación presidente de la UP venga tal y y coño pues basta ser que pasara eso para que llegara el de la prensa de turno fuera allí al mundial y me salía allí mis jugadores con apuntando allí a la ducha que se duchaban con agua fría pues llamada pues pues ya veremos a ver porque joder tú y yo me hablo una cosa y digo ya pero si yo contigo una cosa y después llega la prensa y estos hacen otra pues y estuve de lío y de apagafuegos toda toda la temporada bueno de hecho tardamos en curar la subjeción porque 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 sí porque hasta políticamente nos utilizaron aquella temporada nos ha llegado una pregunta vía directo en la cual nos preguntan que cómo se produce la llegada de paramio pues yo no te puedo decir cómo se produce la llegada de paramio porque mira yo en el año la temporada 2002-2003 que es mi última temporada yo eh dimito y hago la asamblea presento las cuentas del club eh dejo todo bueno no deje no deje todo 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 pagado porque hubo dos uno eh al avisalvo que yo le dije que no le iba que no le iba a pagar y no le pagué y a dije no no yo le dije no le iba yo le dije que no le iba a pagar que le pagaría el que el que viniera o el o la directiva o la junta gestora que eran los que se iban a quedar porque yo entendía que que su que esa actuación que tenía no era la correcta y no y yo por mi parte moralmente no le iba a pagar yo lo que quería era yo entendía que era lo mejor que él estuviera allí que lo entendía que yo quería lo mejor para el ciudad y que yo iba a pasar por eso pero que yo no no iba no iba a tragar con el con el con el pagar no le pagué a él reconocí su deuda porque porque fue un acuerdo de la junta directiva como te dije antes no lo decidía yo las cosas yo las llevaba a la junta directiva y mi opinión se tenía en cuenta pero eso fue un acuerdo de la junta directiva yo lo respetí a deuda en las cuentas del club que se aprobaron allí y quedó reconocida esa deuda y él lo cobraría después de ninguna duda